Música ¿Qué pasa manes? Bienvenido a un nuevo vídeo, bienvenido a un nuevo blog informativo hablando un poco del Sporting Estaba yo ahora analizando como bien quedado todos los resultados de este fin de semana Hoy es domingo evidentemente, hoy por la mañana fui a hacerme la foto que visteis al principio del vídeo con Abelardo Hoy veis que está aquí colgada detrás, aquí detrás con el escudo del Sporting La que salgo con ella y si la queréis ver un poquitín más tranquilamente la tenéis en mi Instagram Abajo en la descripción podéis acceder directamente clicando Y bueno pues estaba viendo un poquitín como todo el tema, quién se cruza con quién, cómo quedaron, cómo va la historia Y dije vamos a hacer un blog y vamos a plantear a esta gente a ver cómo lo ven ellos Yo quiero saber qué piensa la gente, quiero saber cómo estáis, los ánimos, las cosas y tal Y bueno un poquitín así por encima hice una chula etuca, sí, toda fina, con bastantes cosines, bastante informa Bastante bien, sobre todo más que nada por el tema de los cruces que Jim Salseo de la Virgen Estaréis viendo pues de fondo también hay un recuadrín, algunas imágenes que grabé hoy en el entrenamiento Creo que está bastante bien, podéis ver un poquitín ahí a los futbolistas del Sporting Ya sabéis que en mareo pues ir a verlos a entrenar y bueno pues fui hoy por la mañana antes de ver el partido del Sporting B Y bueno pues dije voy a grabar un poquitín y así lo ponemos para que la gente vea que tan hay, que tan cerca, que no pasa nada Que ya perfecto Así que nada chicos vamos a meternos en materia Como siempre ya sabéis me encanta que comentéis, prestar atención y podéis comentar si en algo me equivoco me lo corregís perfectamente Ya sabéis que yo ando un poquitín acelerado por la vida Y también pues eso, que si os molen estos vlogs que dejéis vuestro like, que reventéis ahí Y que si sois nuevos os queréis suscribir, pues adelante y adelante También quiero decir que si ya está un equipo que no sale Sporting, por ejemplo algún rival directo Granada, Levante, Rayo o demás No te sientas en plan insultado o en plan ofendido respecto a lo que diga Porque muchas veces digo joder porque yo prefiero que pierda aquí el Granada Entonces ya dicen no por hijo de puta solo quieres que baje el Granada No, a ver, yo realmente busco los intereses para el Sporting, quiero que lo entendáis Si tú oís del Granada buscarás los intereses para el Granada Si tú oís del Levante buscarás los intereses del Levante Dicho esto, vamos a ver la clasificación Como podéis ver con un partido menos Ahí estamos abajo del todo Levante y Sporting Partido mañana vital, vital, vital Los dos tenemos un partido menos que el resto Porque somos los que faltamos para cerrar la jornada Partido clave, si ganamos nos ponemos con 30 Salimos de la zona caótica de esos tres últimos puestos Y meteríamos ahí a Getafe que ya está dentro Y al Granada el Levante Aparte meteríamos más distancia Y quedaría bastante, bastante tocado el Levante Ojo eh, a falta de otros siete partidos ¿De acuerdo? Pero bueno La cosa sería que sería un partido muy interesante de ganar Muy clave de ganar Porque aparte de que Y metes seis puntos de por medio Metes distancia Metes a más gente ahí abajo Y tú sales Y eso anímicamente al equipo Yo creo que sentirse fuera del descenso También, bueno, oye Algo tendrá que aliviar Tendrá que ayudar Y demás Venimos con una moral muy reforzada Después de La victoria contra el Atlético de Madrid Tuvimos bastante tiempo para que descansaran Los que viajaron con los equipos internacionales Aunque, por ejemplo Sanabria no jugó muchos minutos No jugó minutos, de hecho Pero bueno El viaje fue Tochu También tuvimos a Halli A Brañes Bueno A Meré Meré ahora está descansando por la sanción ¿De acuerdo? Ya sabéis que mañana no está Meré Jugará o Brañes O Lignowski de centrales Pues eso Sustituyendo junto con Luis Hernández Yo creo que jugará de nuevo El tributo en el medio del campo Que jugó contra el Atleti Que me gustó mucho Como jugó Mascarell con Sergio Y con Nacho Cases Y luego la variante Será arriba Que pues jugará O Johnny, Sanabria Y Endi O Johnny, Sanabria Y Halli O Johnny, Sanabria Y Carmona O Johnny, Sanabria Y Pablo Pérez Eso ya No sé muy bien Como Quién será O quién no será Eso será cosa del Pitu Será cosa de De cómo los hayáis visto él Y bueno Vosotros ya sabéis Que podéis también comentar Quién creéis que será La vuestra inacción Y demás Dicho esto Vamos a meternos un poquitín En tema de lesiones Recordar que tenemos a Bernardo Ya que no va a jugar El resto de temporada Evidentemente Con esa triada En la rodilla Pues ahí ha reventado Ya hace bastante tiempo Una auténtica lástima Porque un Kaiser El central colombiano Tenemos a Alex Menéndez Con ese esguince En la rodilla Que ya se ha quedado Fuera de la lista Y demás Pero bueno Estaba bastante Tocaucu también Hay que ver si se recupera Y queda bien Para tener esa alternativa Para cubrir a Isma Porque esta semana También quedaron Fuera de convocatoria Barrera y Canella Por molesties musculares Algún tipo de lesión Nuka Así un toque O lo que sea No lo sé No lo he leído Simplemente Leí la lista de convocados Y era eso Por molesties musculares Con lo cual Isma López Sería ahora mismo Único lateral izquierdo Que tendríamos Ojo, ojo Que estaríamos un poquitín Pelados en esa banda Siendo la que más laterales Tenemos Naturales digamos Dicho esto Vamos a ver Los encuentros De todos los equipos De todos los equipos De la zona baja Tomé como referencia De corte Digamos el Valencia De Valencia hacia abajo El Valencia creo que Acabará saliendo de ahí No creo que el Betis Tampoco se meta mucho más Las Palmas y Español Yo creo que con una victoria Más que saquen Ya van a estar fuera Yo pienso que La salvación andará Por los 37-38 puntos Con lo cual Bueno Dando un poquitín de margen Al Valencia y al Betis Pillez de ahí hacia abajo ¿De acuerdo? Así que vamos a empezar Por el Levante Vamos a empezar por los rivales Y luego el último Analizamos los partidos Que tenemos nosotros Y en función de la clasificación Espero que este vlog No se me vaya demasiado largo Creo que se va a ser Bastante largo Porque hay bastante que analizar Y pues Vamos a Vamos a ir a Por partes ¿De acuerdo? El Levante Los partidos que le quedan Y mañana contra nosotros Partido que bueno Y evita al país Evidentemente La semana siguiente Se van a jugar a Sevilla Contra el Betis ¿De acuerdo? En casa del Betis Visita Levante El Español O sea Llega el Español A Valencia Partido clave Partido que tengo Marcado aquí Con asterisco Granada Levante Ojo Duelo directo En la zona baja Partido muy importante Partido En el cual Pues evidentemente Los puntos ya sabemos Que valen Digamos doble ¿No? Luego tendría El Levante Athletic Club de Bilbao Un partido Contra un rival En casa Que está ahí arriba En la zona UEFA En la zona Champions Digamos Con sus 48 puntos Ahora mismo Tampoco se puede Descuidar demasiado Puede quedar descolgado Y no metes en Europa League Está ahí en la zona Digamos De conflicto Por Europa Con lo cual Esperemos que De la cara Bastante bien Luego contra El Málaga Que está más menos Ya un poquitín más abajo Con 40 puntos Está salvado Perfectamente No creo que opte A meterse en Europa Al Málaga Con lo cual Iría bastante relajado El Levante En esa visita A la Rosaleda Y luego Visitaría El campo del Levante En Ciudad de Valencia El Atlético de Madrid Si segundo Dependería mucho Ya en la penúltima jornada Como estaría Todos los tiros Mucho también Dependería De si siguen en Champions Y tal Estoy un poquitín especular Haremos otro vlog De este Cuando falten 4, 3, 4 partidos Para que ya sea El ultimísimo tramo Y bueno Ahí tendría Si el Barça Pincha No pincha Si tienen que reservar Gente para Champions O no Sería en concesión Un poquitín Ahí a tener en cuenta ¿De acuerdo? A lo mejor Ya tienen asegurada La segunda plaza O la tercera plaza Ya no tienen O no hay Ni siquiera piquilla Con el Real Madrid No lo sabemos aún Dependerá de cómo Reaccionen Dependerá de esos Partidos anteriores Y la última jornada De liga Para el Levante Es un Rayo Levante Chicos Ojo Partidazo De la zona baja Donde puede ser Que ya esté Sentenciado el Levante Y entonces el Rayo Les pase por encima Si es que necesitan los puntos O bueno Puede ser que el Levante Aún tengo opciones Y tenga que salir A morir ¿De acuerdo? Eso ya hay un poquitín Por eso os digo Que haremos un vlog Un poco más adelante Eso por parte Del Levante ¿De acuerdo? El Getafe Vamos con el calendario Del Getafe La próxima semana Visiten el campo Del Villarreal Partido muy difícil Sobre todo porque Bueno El Villarreal está ahí arriba Bien enganchadín Ahí con ese cuarto puesto Manteniendo la distancia Con el Celta Supongo que querrá Afianzar rápidamente Ya llegar a los 63 puntos Más o menos Para estar ahí tranquilamente En la zona del cuarto clasificado Y no tener mayor complicación Respecto al Quintu Que quite ese puesto De previa de Champions Si no me equivoco Y bueno Luego visitaría El Perdón Sí Visite No Iría al campo del Getafe Al Coliseum El Real Madrid Partido clave El Madrid tiene que ir a ganar a muerte Evidentemente el Getafe además No suele ser un rival Bastante digamos Difícil para el Real Madrid Suele haber bastantes panares No digo nada Pero bueno Siempre se supo Que el Getafe Tiene bastantes jugadores del Madrid Que siempre los favoritismos Y demás Bueno Dejémoslo en incógnita Que luego dicen Que si soy hater Que si no sé qué Getafe-Real Madrid Bueno A priori Un partido muy difícil Para el Getafe Real Sociedad-Getafe Una Real Sociedad Que está en mitad de tabla Que ya no creo que se juegue Nada de Así serio No tiene opciones De entrar en Europa No va a tener opciones Tampoco de descenso Prácticamente Con lo cual Será un partido En el cual el Real No tendrá mucho que jugarse Y el Getafe Bueno pues Podrá intentar asaltar el campo Podrá intentar asaltar A Noeta ¿no? Luego Visita Al Getafe El Valencia Dependerá de si sale bien Del Pozo el Valencia Y no se complica la vida Y ya tiene los puntos hechos Y no tendrá que ir a morir También allá abajo el Valencia Porque no creo que Se quiera complicar la vida Última hora Después Deportivo-Getafe Un deportivo lo dicho Pues andará como la Real Sociedad Zona tranquila Mitad de tabla Sin mucho que jugase Lo bueno que bueno Y en Riazori A lo mejor El efecto estadio También pues Ataca un poco más ¿no? Digamos que el Getafe Si jugase en casa contra el Deport Tendría más fácil Que si jueguen en Riazor Pero bueno No obstante Sería un partido En el cual el Deport Iría bastante tranquilo Ojo Penúltima jornada de liga Getafe Sporting de Gijón De Gijón De Gijón Madre mía De Gijón Tuyo bien de la garganta De Gijón Bueno Evidentemente ahí Pues va a ser eso Una masacre Va a ser ahí La de su puta madre Dependerá también eso De como lleguen Pero a priori Viendo como dan un poquitín los tiros Será partido vital Y la última jornada Betis Getafe Si el Betis ya se salvó Y está tranquilamente Bueno pues A no ser que necesiten los puntos El Sporting Y el Betis quiera hacer un favor El Betis será eso Un partidín también Bastante relajado Y sin A priori Jugándose nada Eso por parte del Getafe Vale chavales Granada Ojo el Granada Que tiene un calendario Un poquitín complicado Para mi Siguiente jornada Visita Al Granada O sea Juan En casa del Granada El Málaga Bueno El Málaga Que está ahí Eso en zona Un poquitín alta Pero que no tienen las opciones De entrar en Champions O sea en Europa Casi yo creo Yo creo Yo creo A lo mejor dicho esto Tiene una racha De 5 partidos ganados Y metes ahí Pero a priori Según se ve ahora mismo La clasificación O sea un partido Digamos tranquilo Un partido en casa Para el Granada Que puede intentar Meter mano perfectamente Al Málaga Atlético de Madrid Granada Partido en el Calderón El Atleti Espero que no pinche ahí Realmente espero que el Granada Ahí no sea capaz de rascar De acuerdo A ver Dicho esto Igual coge el Atleti Y tiene que reservar Para Champions O lo que sea Y no da tal Pero en principio En el Calderón El Granada No debería de trincar ahí Siguiente partido Granada Levante Ya O sea evidentemente Como lo dijimos antes En el Levante El mismo caso Era para el Granada Dentro de tres partidos Se juegan entre ellos Ahí abajo Pues vida o muerte Eso va a ser una masacre O sea va a ser ahí La de San Quintín Y ahí Ya donde nosotros También el Sporting Incluso bueno Sporting Rayo Getafe y demás Tienen que intentar meter ahí Aprovechar y ganar Para meter esa distancia O para dejar que ellos Se peguen un poco ahí ¿No? Eso ya hay en los cruces directos O sea Es y Granada Levante Después se van a ver Al Celtiña A Vigo Celta-Granada El Celta pues eso Va a estar en la zona Europa League Por ahí rondándola Dependerá también un poquitín De los otros equipos Pero bueno Va a estar jugándose Entrar en Europa Después De Granada Las Palmas Las Palmas Que bueno A priori Ya puede estar salvado Y tampoco se puede Puede ser que ya Estén bastante tranquilos Y no se juegue nada Y aparte Tienen el factor De que jueguen en casa O sea que bueno Tienenlo digamos Un buen partido Ahí Un partido asequible Visiten Sevilla Sevilla lo mismo Pues que el Celta Zona Europa Habrá que ver Cómo están por ahí Por ese entonces Pero ojo Que tienen ahí Un partido Que puede ser Un doble filo Puede ser que el Sevilla Ya esté tranquilamente clasificado O te fuera Y puede ser Bueno El Sevilla no creo que te fuera Evidentemente tiene 48 puntos Ahora Pues puede ser que Tranquilamente clasifica Voy a para Europa Y no se complique nada También puede ser que Estén jugando la Europa League Puede ser un poquitín todo ¿No? Ahí el factor cansancio Rotaciones Lo que sea Y el último partido de Liga Granada-Barça Chavales Granada-Barça El campo del Granada El Barça que En principio Debería llegar a la final De Champions Y demás Bueno A ver qué pasa ¿No? A ver qué pasa La Liga Dependerá también de Dependen de sí mismos Para la Liga Están a 6 puntos Ahora mismo de la Leti Ahora que velo Pero bueno El año pasado ya sabéis Que el Barça En la última jornada Estaba jugando un casa Contra el Depor Iba ganando 2-0 al descanso Y acabó empatando a 2 Con lo cual Del Granada Perdón Del Barça Tampoco podemos a lo mejor Esperar que vaya ahí Que gane eso Braus ¿No? Hay que ver también Cómo tiene las circunstancias Cada equipo Por eso Es importante hacer un vlog Cuando falten esos 3-4 partidos Porque se verán cosas Un poquitín más clares Pero bueno Ahora en priori Un poquitín para sondear Está bastante bien esto Rayo Vallecano Bueno El Rayo tiene un calendario Interesante también Atleti Club de Bilbao El próximo partido El Atleti pues eso Zone Europa League También tendrá Bueno Sus rotaciones Y sus historias Para lo que viene siendo La competición europea Que juega Si no me equivoco Oye contra el Sevilla O estoy flipando yo O era el Villarreal Bueno Creo Si no me equivoco Era un Atleti Sevilla O algo así En Europa League Con lo cual Van a tener también Que hacer esas rotaciones Por ejemplo El Atleti esta semana De hecho hoy Por la mañana Empató con el Granada Falló un penalti a Duritz Con lo cual Ahí veis que el Atleti Tampoco oye Que sea demasiado potente Por decirlo de alguna manera O que a lo mejor Hoy tuvo un mal día No lo sé Luego Rayo Villarreal Estamos en Esmismes El Villarreal Que va a estar ahí arriba En esa zona Europa League Champions Intentando meterse Con lo cual Pues Ya lo que hay Notan ahí Esos cuatro puestos de arriba Luego ya Para la zona De la Europa League Yo creo que Intentará ganar el Villarreal Y ya afianzase ahí arriba Y meter ya la distancia necesaria Celta Atleti y demás Para no complicarse demasiado Málaga Rayo después Bueno El Málaga eso Lo mismo Está ahí en esa zona de enganches Y en gatilla dos victorias Puede motivarse Si no Pues quedaría en plan Zona permanencia tranquilamente Bueno Un partido que A priori Lo bueno oye Que jueguen en el campo del Málaga Lo cual bueno Pues Cogemez Tendrá ahí que trabajar Un poquitín más Luego Rayo Real Madrid Bueno pues Si el Real Madrid Sigue teniendo opciones Ir a muerte Si no Si no tienen opciones Pues no se lo caran Dependerá también De la Champions Y demás Pero bueno En principio Un partido interesante El Rayo Real Madrid Luego Atlético de Madrid Rayo Pues lo mismo Si primero jueguen contra el Real Madrid El jueguen contra el Atlético Van a estar ahí En las mismas condiciones Más o menos Pero última jornada Real Sociedad Rayo Valle Cano De acuerdo La Real Sociedad Eso Zona mitad Tará tranquilamente Con lo cual No creo que sea demasiado Demasiado O sea que no vaya muy a fuego La Real Para que no necesite realmente ganar Y última jornada Rayo Levante Lo mismo Dependerá de como lleguen ahí Pero será partido De vida o muerte En caso de que no esté Uno de los dos ya descendido Matemáticamente Lo cual no creo Porque O sea no creo El Rayo por lo menos El Levante Si engatía una racha negativa Pasando porque ganemos nosotros mañana Puede ser que por esa altura O sea evidentemente La última jornada Ya te descendió matemáticamente De acuerdo Eso Yo un poco especular Pero yo lo que hay Y ahora lo que nos interesa Vamos con El calendario del Sporting De acuerdo El calendario nuestro Lo que tenemos nosotros por delante Lo que se nos viene Y lo que no se nos viene Mañana el Levante Necesitamos ganar sí o sí Clave vital Ganar sí o sí Chavales O ganamos O ganamos No podemos hacer otra cosa Porque si no Vamos a complicarnos la vida De la manera Con lo cual Muy importante Ganar mañana Y luego desde ahí ya Intentar arrancar Por lo menos Otros O tres o dos victorias Y ya meternos Pues eso En los 36 puntos Pero bueno De momento Vamos a empezar por ganar mañana Siguiente partido En casa Domingo De esta semana Que empieza O sea De esta semana Sporting Celta De Vigo A las 12 de la mañana Partidazo también Lo mismo El Celta va a traer arriba No van a venir aquí a pasearse Ni mucho menos Van a venir a competir a muerte Para lo primero No dejar que se acerque el Atleti Y para lo segundo Seguir intentando achuchar Al Villarreal Y el Celta juega Chavales Y el Celta juega Siguiente partido Contra Las Palmas Las Palmas Si ganó Pues hay un par de ellos antes A lo mejor ya tan salvos Y tan tan tranquilos Y vamos allí Y somos capaces A ganarlos En cualquier caso De un rival Directo Ahora mismo Con 36 puntos Y necesitamos ir allí También a intentar sumar ¿De acuerdo? Las Palmas La verdad que juega fútbol Que mete miedo Yo lo que vi de Las Palmas Da gusto verlos jugar Lo que mejoraron Pero bueno Un rival Que tenemos que intentar ganar Después Se ve en el Sevilla Entre semana Sporting Sevilla Lo mismo Factor cansancio Por Europa League Si ya tienen Más o menos Enfocado La Europa League Del año siguiente 100.000 cosas Chicos Lo malo Que para nosotros Para mí Llemalo Porque jugar en casa Entre semana Hay una putada Porque a lo mejor Mucha gente no puede ir Y necesitamos que el Molino Sea una caldera Con lo cual Partido un poquitín De doble filo Y el Sevilla No va a venir aquí A regalar nada Evidentemente Porque sabiendo Que nos íbamos bien Con el Betis Van a venir A danos a muerte Porque si os acordáis En el hito histórico De cuando el Betis En teoría Nos dejó que los ganáramos Para que el Sevilla Bajara y demás Hay ahí un salseo De puta madre ¿No? Después nos vamos Al Noucan De sábado Jugamos de miércoles Contra Sevilla Y nos vamos de sábado Al Noucan Faltarían Después del partido Entre el Barça Y el Sporting Otros tres Si pinchara Atlético Y Real Madrid Y el Barça Y metiera Pues eso Una distancia De nueve Diez puntos Que tuviese la liga Ganar Luis Enrique Abelardo No creo que Sinceramente El Barça Nos deje ahí ganar Sinceramente No lo creo Pero bueno Oye Al de por el año pasado Empató allí Y necesitaba empatar Y empató Pues nosotros necesitamos ganar Pues habrá que intentar ganar Dicho esto Evidentemente Y un Barça Chavales Vamos a poner los pies en la tierra Que hay un Barça Y que nosotros Somos el Sporting Antepenúltima jornada Sporting Eibar Un Eibar Que eso Quetará en mitad de tabla Tranquilamente Espero que no se complique la vida 38 puntos ahora Yo creo que incluso ya estaría Bastante salvado Con lo cual Bueno Si el Eibar no se juega nada Nosotros nos lo jugamos todo Y jugamos en casa A muerte contra el Eibar Y penúltima Getafe Sporting El partido que os comentaba antes Cuando analizábamos lo del Getafe Brutal Un partido a muerte Un partido que será la hostia santa Como nos lo juguemos los dos Va a ser ahí la de su puta madre Habrá en el Coliseum Un lleno absoluto Porque si se puede Bajarán de aquí de Asturias Si no ponen una hora de mierda Un día de mierda Seguramente Se movilice Se haga una de las mayores mareones De los últimos tiempos Seguramente Dentro de lo que la capacidad Del estadio permita Y el precio de las entregas Pero seguramente Lo que sería El desplazamiento Este aquí sería masivo Y la última jornada De liga en casa Contra el Villarreal Un Villarreal Que lo que hablábamos Ya tiene asegurado El cuarto puesto Marcelino García Toral Chico Pues vienes aquí Y saques a jugar al C Si hace falta El hielo que hay Y punto Y no hay más Así que chicos Ese es el calendario Un poquitín analizado Un poquitín por encima Lo dicho Ahora llevo un poquitín Especular con lo que vaya sucediendo Cuando falten 3-4 jornadas Haré otro vídeo de estos Y ya será un poquitín más conciso Analizando ya Pues que si gana este Y pierde este Podremos hacer incluso Un poquitín de porras al Seo Como lo queramos decir Y sobre todo También destacar Que lo que viene siendo El golaveraje con los de abajo Lo tenemos jodido Con casi todos Lo que viene siendo En la partida de la ida Falta jugar contra las palmas De nuevo Contra el Levante Si no me equivoco Nos ganaron aquí muy bien El Getafe fue cuando nos remontó El Que íbamos 1-0 Y en dos minutos Nos remontaron El Granada Quedamos a 3-6 Y allí perdimos Con lo cual El golaveraje perdido El Rayo perdimos allí Y Aquí como quedamos Aquí perdimos También bien Ah aquí empatamos Si no me equivoco Empatamos Y bueno pues Eso Faltaría el Getafe Que tendríamos que intentar Sumar más que ellos Si los ganamos Respecto al 1-2 de aquí Un 2-0 por ejemplo Un 0-2 por ejemplo Pues ya nos serviría Para ganar ellos el golaveraje Y al Rayo Y al Granada Y tal Pues chungo También quiero deciros Que en el partido de mañana Tenemos como percibidos Que si Ben Amarilla No jugarán el próximo partido En casa Contra el Celta A Carmona A Lorita A Mascarell A Nacho Cases Y a Sanabria Con lo cual Tendrán que O tener cuidado O forzar a alguno Que no se nos junten todos Porque si no será una casa Putes esto Pero bueno Hielo que hay Y nada chicos Sobre todo Tenemos que intentar Como aficionados Que somos nosotros Apoyar al equipo a tope Yo creo que la imagen Del otro día Contra el Atlético de Madrid Fue de un equipo Que juega a fútbol Que tiene ganas de jugar a fútbol Que tiene ganas de ganar Que tiene ganas de salvarse Y lo que fue el otro día El estadio Fue una pasada En cuanto empezamos A empujar ahí la grada Yo de hecho Estaba en la cabina Con la radio Y fue increíble Y es lo que me gusta Ver ahí a la gente volcasa Y gritar Y protestar Y todo Y eso tíos Tenemos que ser Afición equipo 1 Darlo todo Y seguir empujando a muerte Y nada chicos Yo creo que no se me ocurre Nada más que decir Si se me ocurre Pues ya lo haré en otro vlog Vaya chapa que os pegué Pero creo que era un poquito Innecesaria Para analizar un poco Como tal la liga Del Sporting Porque es que yo Me vuelvo loco Empiezo a mirar la clasificación Empiezo a echar cuentas Que si estoy perdido Y es que me mareo Es que me vuelvo loco Tíos Pensad que todo pasa Porque ganemos nosotros Eso es lo primero Y si nosotros no ganamos Da igual que especulemos Porque ya estamos abajo Así que Mañana O sea El vídeo estáis viendo Lunes Pero hoy es para mí Y el domingo El lunes tíos Ocho y media Nos volvemos locos Con el Levante Sporting Y que no pasen a raro Con los árbitros Que no pasen a extraño Porque si no Va a ser esto La de su puta madre Dicho esto Nada Perdonad por la chapa De vlog Sé que fue un poco largo Si llegaste hasta aquí Quiero que me pongas Un comentario De que lupetaste entero Y que te volviste loquísimo Y si no Pues oye Perdona Porque te abras En la cabeza Dicho esto Comentar abajo Por lo que vosotros queráis Si veis que hay algún dato interesante Si no Lo que queráis Y nada Nos vemos en próximos vlogs Reventad el like Chao chicos Chao No ¡A la ropa! 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 ¿Cómo ves tío? ¡Baje! 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 ¡Dámelo! Somos magos del balón y furia, retando el campo contra parro y penuria De mí se cuentan historias donde hay lujuria, el FIFA está en mis manos, sí Pero en el corazón, Asturias, siente el tacto del estilo campeón Cantando a Kirio, reventando el campo fieles en el molinón ¡All in! ¡All in! Siente la eterna pasión He jugado al Sporting, me la suda si me falta Dios ¡Baje! 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 Pero me faltas tú Eterno te llora Gijón Pero me faltas tú, eterno te llora Gijón Unido por tu fuego, humanidad y profesión Porque no seré uno más del montón, especial y amado Esto va por ti amigo, eterno preciado